El príncipe Harry y Meghan Markle, al borde de la separación. Los rumores de crisis matrimonial persiguen a Harry y Meghan desde hace meses y ellos, lejos de hacer lo posible por apaciguarlos, dan pasos que parecen una huida hacia adelante. Meghan, que hace unos días acudió sola a una gala benéfica en un hospital infantil de Los Ángeles, ha hecho otra aparición sin su marido, con motivo del Día Internacional de la Niña. Resulta que Harry está de viaje en Sudáfrica, así que podría entenderse que no haya acompañado a su mujer, pero es que la actriz se ha quitado su inseparable anillo de compromiso. Y las alarmas se han disparado. Desde que unieron sus vidas, Harry y Meghan han convertido su relación en una marca, algo que han afianzado desde que dejaron la familia real y se instalaron en California. Por eso sorprende que, de un tiempo a esta parte, parece que evitan a toda costa que se les vea juntos. Meghan ha pasado el último mes prácticamente sola con sus hijos en Montecito y Harry no ha parado de viajar. Estuvo en Nueva York, donde se encontró con la reina Matilde de Bélgica, luego estuvo en Londres y después puso rumbo al Esoto. Antes de hacer las maletas, Harry había acudido a una decena de actos sin su mujer. A uno de ellos estaba previsto que fuera Meghan, pero ella causó baja en el último minuto, alegando que se encontraba indispuesta. La última vez que se les vio juntos fue en agosto, durante su viaje a Colombia. Allí derrocharon complicidad y nada auguraba que el final de su cuento de hadas estaba tan cerca. Puedes leer el reportaje al completo sobre Harry y Meghan Markle en el último número de la revista Lecturas. Ya a la venta en tu kiosco y en Amazon. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí, y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor, porque con tu traición, mataste de mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón, y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado, quien te pueda querer, como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire, y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!